Y ahora nos preguntamos hacia qué modelo de organización social queremos avanzar. No basta probablemente sólo con el enunciado, con ese gran titular, queremos descender sobre ello y pensar sobre cómo debe ser ese modelo social hacia el que queremos avanzar. Y como la pregunta tiene mucha amiga, hemos pedido a una persona que tiene mucho conocimiento que nos acompañe para intentar responder esta pregunta. Ella nos va a dar su primera visión y después esta misma pregunta es la que también os traslado a todas las personas que nos estáis acompañando desde la audiencia y desde las redes sociales para que entre todos y todas veamos si somos capaces al menos de ir avanzando en esa respuesta más allá del titular. ¿Quién nos acompaña? Y le pido que me acompañe ya en el escenario es Cristina García. Verá sociologiaco, irá casle, titularada, madrilgo, universitate autónomo, en 2018, genero, berdintasuneko, unitateko zuzendaria ere, bada. Bada, alaber, emakumeari buruzko ikasketen unibertsitate institutuko kidea, economía, laneta, berdintasuna, ikaskaila, irakastendu, generoari buruz. Argitalpen, mordoa aurkituko duzue, bilatuza zuzue, ezta bat ere zaila izango, oien ingurukoak aurkitzea. Eta bakarren batzuk aipatzearen, la construcción social del mercado laboral doméstico en España a comienzos del siglo XXI, género y usos del tiempo, besteak beste. Oiek, bakarren batzuk aipatzearen, se esan bezala, asko eta asko dirak. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. Te dejo treinta minutos para empezar y después intentaremos responder entre todos y todas también a esta pregunta inicial que en este momento ya queda de tu mano. Muchas gracias. Egunon, buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a la Diputación Fora de Ipúzcoa por haberme invitado a este acto. También a Miren Elgarreta, su directora, la directora de Igualdad. A Ana Aguirre, a las personas que han participado en la elaboración, en la preparación de este acto. Es un placer para mí estar aquí, estar en Donosti. Es una ciudad a la que estoy muy unida desde la infancia. Es la ciudad en la que vive buena parte de mi familia. Y entonces, para mí, como os digo, es un placer, es un verdadero gusto. Y por eso quiero agradecer doblemente la invitación para estar aquí. Bien, pues paso ya a la exposición que voy a hacer ahora. Y lo que quiero comentar es, he dividido en tres partes la exposición. En un primer lugar, voy a hacer un marco general sobre el tema, más que de la conciliación de los cuidados, que yo creo que es el elemento clave por el cual se puede hablar o hablamos hoy de conciliación. Después, me centraré un poquito en el tema de cómo se abordan los cuidados desde el punto de vista informal. Y lo de informal lo pongo entre comillas, porque ya sabemos que de informal tiene poco. Pero, de cara al mercado, pues es informal, porque el mercado trata el trabajo formal. Y aquí, en este espacio, estamos hablando de informal. Pero bueno, con las comillas, que aquí no las he puesto, pero las pongo ahora. Citaré algo sobre algunos estudios en los que he participado en relación con la conciliación en las empresas, especialmente los permisos que tienen que ver con las reducciones de jornada y las excedencias. Me centraré también en uno de los aspectos que yo creo que es fundamental, que es cómo se está abordando el tema de los cuidados desde el punto de vista de los hogares, qué estrategias están teniendo los hogares para sacar adelante esta demanda de cuidados. Y, por último, intentaré responder, hasta donde creo que es posible o hasta donde yo puedo, en el sentido de qué retos, qué oportunidades se presentan, especialmente teniendo en cuenta que es una invitación de la Diputación Foral y, por lo tanto, voy a dirigir mi diana, en este sentido, hacia lo que los poderes públicos pueden hacer. Bueno, pues este va a ser mi proyecto de exposición de hoy. Este diamante del cuidado es el que nos sitúa un poco en cómo se organiza el cuidado, cómo se distribuye el cuidado y, bueno, en la ponencia que he pasado tienen ustedes o tenéis vosotras y vosotros el contenido, pero voy a tratar de explicar cómo se reparte el cuidado desde el punto de vista de los agentes responsables de atenderlo. ¿Quiénes son los agentes principales de atenderlo? Pues, en principio, si consideramos que el Estado es responsable, está comprometido y, cuando digo el Estado, digo los poderes públicos, con el tema de los cuidados, pues el Estado es el agente, tendríamos que decir, fundamental. Desde luego, desde la consideración del cuidado como un cuidado social, el social care, del que ya habréis oído comentar, especialmente ayer, a Teresa Tors, pues, evidentemente, el Estado es el principal o debería ser el principal agente de la organización de los cuidados. Sin embargo, quienes atienden fundamentalmente a las situaciones de demandas y necesidades de cuidado son las familias y los hogares en nuestro modelo de bienestar mediterráneo. Los estudios de bienestar en Europa nos hablaban de que las necesidades sociales se cubrían entre el Estado, las familias y el mercado y los estudios de Spin Andersen y otros autores, pero especialmente él, no consideraban el sector no lucrativo, el trabajo voluntario, pero otros autores, y especialmente Razavi, ya nos han hablado de este diamante porque tenemos que tener en cuenta estos cuatro agentes que contribuyen a que se cubran las necesidades de cuidado que tiene nuestra sociedad. Lo voy a concretar un poquito más a continuación. Estamos en el modelo de bienestar mediterráneo que se caracteriza por que, en principio, son las familias, y cuando digo las familias tenemos que concretar las mujeres de la familia, son quienes atienden estas demandas de cuidados. Principalmente, así como los nórdicos tienen la suerte de que tienen un Estado mucho más comprometido, en los modelos mediterráneos, pues son familiaristas. Cuando decimos que son familiaristas, deberíamos decir familiaristas con principal responsabilidad por parte de las mujeres. En segundo lugar, tenemos un peso de una sociedad tradicional, donde el modelo breadwinner, es decir, modelo varón, ganador de pan, sustentador familiar, y modelo mujer, rol, ama de casa, cuidadora, tiene mucho más peso que en otros lugares de Europa. Entonces, este modelo también está condicionando cuál va a ser la organización social de los cuidados. Y estamos, por tanto, ante una situación envejecida, del que también ya se habló ayer, en la que nos está planteando una verdadera crisis de los cuidados. Crisis de los cuidados, que viene a decir que, como toda crisis, hay un desajuste. Y en este caso, el desajuste está entre la gran demanda de cuidados, entre el envejecimiento de la población, que nos está planteando una creciente demanda de cuidados, y una escasa oferta por parte de personas, por un lado, personas, porque ya no están las mujeres dedicadas a su hogar como antes, están participando en el mercado de trabajo, las pautas culturales están cambiando, por lo tanto, el modelo de mujer cuidadora está erosionándose, el modelo breadwinner se está erosionando, y por lo tanto, eso significa que hay, por un lado, escasez de personas que cuidan o que van a cuidar, y escasez de recursos, porque estamos en un modelo de bienestar débil, cuestionable incluso como modelo de bienestar, pero no voy a entrar en ese campo, sino que lo que podemos decir es que el Estado es débil en cuanto a la oferta de recursos y de servicios. Estas son las características en las que nos encontramos. Más concretamente, nuestro modelo, en el conjunto del Estado español, países mediterráneos, sociedad vasca, viene a ser este modelo. Principalmente los hogares, o sea, es la organización de los cuidados, principalmente los hogares, cuidado informal o mejor, trabajo doméstico no remunerado, trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, principalmente que está en la familia. También tenemos que reconocer que hay un sector voluntario que tiene una aportación y tenemos a las empresas, el mercado y el sector público. Bien, ¿qué hay que decir? Pues estas dos cifras que están por aquí, o estas cifras que están por aquí, quieren decir lo siguiente. En el 86% de los casos, aquí estoy hablando del Estado español, el cuidado que necesitan los hogares, las familias, está cubierto exclusivamente por los hogares y las familias. O sea, el 86% del cuidado son las familias quienes lo proporcionan. Y en el otro 14%, no quiere decir que no estén las familias, sino que además se ven ayudadas por. Ese 14% es en el que podemos decir que la mayor parte está en trabajo doméstico remunerado, o sea, el trabajo de las empleadas de hogar o el servicio doméstico, como le queramos llamar. O sea, que la mayor parte de la ayuda que reciben las familias cuando no lo hacen de manera exclusiva es por parte de empleo doméstico, en un 51%, del sector público en prestaciones y servicios en un 39%, del sector no lucrativo o voluntariado en un 9% y las empresas colaboran en un 3% de los casos. De ese 14% que estamos diciendo. Bien, este sería el panorama en cuanto a la prestación. Por lo tanto, las familias, la relación entre empresas y familias a través del trabajo doméstico remunerado, el sector público a través de la ley de dependencia y las empresas con servicios y recursos a precios de mercado. Bien, ¿cuál es la situación con respecto a Europa en cuanto a la dedicación del trabajo en el hogar? Trabajo informal, para llamarlo de esta manera. El trabajo informal o el que dedica la población en sus hogares como trabajo no remunerado, tiene estas características en cuanto a la dedicación en horas semanales. Vamos a quedarnos solo con la columna más oscura, la oscura, azul oscuro. Bueno, el caso del Estado español está por aquí, o sea, más a la derecha casi ya no nos encontramos en el mapa, desde luego en Europa no. Entonces, ¿qué ocurre? Que la población que dedica al cuidado y a los cuidados en el hogar en el Estado español dedica más de 20 horas semanales, más de 20 horas semanales. Y, como vemos, se sale. Se sale del cuadro porque es el país donde más horas se dedican al trabajo doméstico y de cuidados relacionado con el cuidado de larga duración. Por lo tanto, esta es la situación y esto nos vuelve a decir en qué situación estamos con respecto a otros países de nuestro entorno europeo. En esta relación que existe entre el apoyo por parte del Estado y el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, hay que situar al menos este dato. A menor gasto social por parte de los Estados, a menor gasto social y el Estado español es uno de los que menos dedica en porcentaje del PIB, más trabajo no remunerado. He situado en este gráfico, como se puede observar, en las columnas azules el gasto social como porcentaje del PIB y podemos observar que, en términos generales, a menor gasto social por parte de los Estados, mayor trabajo doméstico y de cuidados. Esto es muy significativo de cara a medidas y políticas que hay que tomar y es evidente que, como hemos visto en la crisis, o podemos ir observando, en la medida que hay menos apoyo en recursos, etc., pues el trabajo de las mujeres en los hogares es mayor. Me voy a centrar en un par de diapositivas para ver lo que pasa en Euskadi, para ver si es que hay alguna característica que podamos decir, no, esto no ocurre. Bueno, la tendencia es la misma, país mediterráneo al uso, en cuanto a familiarismo, etc. ¿Cuánto dedican...? Bueno, aquí tengo que decir que los datos son de Eustad, de la última encuesta de presupuestos del tiempo, que, por cierto, ha salido un monográfico coordinado por Machal en Legarreta, en la que hemos participado algunas personas como yo y otras que están en la sala. Y, bueno, aquí está recogido estas dos décadas de cambio social a partir de los últimos, de los usos del tiempo, en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi. Bien, ¿cuál es la dedicación de hombres y de mujeres al trabajo doméstico? Bueno, pues Eustad nos permite ver que, bueno, nos permite ver por separado, aunque es muy difícil en la práctica separar estos dos trabajos, ¿dónde termina el trabajo doméstico propiamente y dónde empieza el de cuidados? Es complicado y quienes hemos hecho estos análisis nos resulta difícil separarlo en la práctica. Y si no, miremosnos lo que hacemos a diario y dónde decimos que termina el trabajo doméstico y dónde empieza el de cuidados, pues no, muy bien, no sabemos, ¿no? Bien, pero haciendo un esfuerzo y gracias a las categorías que establece el Eustad, pues se ha podido diferenciar y aquí tenemos los datos. Las mujeres dedican al trabajo doméstico como media tres horas diarias y los hombres dedican al trabajo doméstico una hora treinta y siete minutos. Si a eso le desumamos el tiempo que se dedica a los cuidados, pues las mujeres dedican esas tres horas y casi cuarenta y cinco, mientras que los hombres dedican esas casi dos horas. Bien, como resultado, si vemos cuál es el resultado y vemos la brecha de la diferencia de lo que dedican los hombres y las mujeres, vemos que al trabajo doméstico las mujeres dedican diariamente una hora y media más y a los cuidados dedican quince minutos más que ellos. Estos datos nos hablan casi por sí solos, pero nos viene bien para saber que una hora y media, o sea, una hora cuarenta y cinco minutos, es mucho tiempo todos los días, mucho tiempo, que se resta de otras cuestiones, no voy a decir solamente trabajo remunerado, pero también tiempo libre para la recreación personal, para la satisfacción de otras necesidades, para la cobertura de otras expectativas, etc. Por lo tanto, digamos que en esto, en este aspecto, la sociedad vasca no se distancia de lo que son los países mediterráneos en cuanto al comportamiento, la dedicación de los usos del tiempo al trabajo remunerado, no remunerado, etc. Bueno, cuando hicimos este estudio, Machal en Legarreta y yo, sobre la dedicación a los usos del tiempo, vimos que la tendencia era a una aproximación. Obviamente, se están aproximando los tiempos de hombres y de mujeres con respecto a los cuidados y al trabajo doméstico. Y dijimos, bueno, aquí ya se ve que, evidentemente, hay una tendencia a la equiparación, al equilibrio y vamos en buen camino. Bien, esto no es discutible, no es discutible, pero nosotras sí que le pusimos alguna matización a esto, porque vimos que las tareas domésticas más repetitivas pues se siguen desempeñando por parte de las mujeres. Si quitamos los semiocios y las gestiones, que son trabajos muy esporádicos, vemos que se reproduce la idea de que la preparación de comidas y la limpieza y la ropa, que son las más cotidianas y más repetitivas, la brecha de género sigue siendo significativa. Cuando salimos de casa y vamos de compras, entonces ya hay una mayor presencia de los varones en estas tareas. Bien, voy a ir adelantando algunos retos en relación con estos aspectos que voy comentando. Bien, con respecto a la dedicación al trabajo doméstico y de cuidados, una primera cuestión sería volver al gráfico primero que puse, donde ponía los porcentajes, y decir, bueno, aquí canta mucho, ¿no?, que solamente en un 14% de los casos haya apoyo externo a la familia. Dicho de otra manera, canta mucho que sigan siendo las mujeres quienes mayoritariamente siguen ocupándose del trabajo doméstico y de cuidados. Esa sería una primera cuestión. Es decir, el peso del familiarismo en nuestro país, en nuestros países, viene a ser una característica que no favorece la desfamilización. Desfamilización entendida como esa capacidad que tienen que tener las personas de desarrollarse por sí mismas en los ámbitos que deseen sin que la convivencia o su situación familiar le limiten o le obstaculicen su desarrollo. Por lo tanto, es una labor de los poderes públicos el intentar que el peso de la familiarización pues tienda a disminuirse en favor de la participación de otros agentes sociales. Bien, además de eso, está el reto, también gran reto, de ver cómo afrontar la situación de la crisis de los cuidados. Hay una descompensación en ese sentido, sentido entre la demanda y la oferta de cuidados. Y por otro lado, otro gran reto sería que hay que equilibrar la distribución del trabajo doméstico y fomentar la corresponsabilidad de distintas maneras. Ya vamos a ver algunos aspectos en los que se viene trabajando y además ya se han visto también en las ponencias anteriores. Vamos al campo del empleo. Ahora vamos al campo del empleo, salimos del trabajo doméstico no remunerado y vamos a ver ligeramente qué es lo que pasa en el empleo. En el empleo tenemos un módulo sobre conciliación del año 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística que nos dice que hay como 300.000 personas que dicen no trabajar, lo de no trabajar sí que lo he puesto entre comillas porque se está refiriendo al empleo y uno de los flacos favores que nos hacen algunas instituciones es que son muy reticentes a cambiar los conceptos. Para el INE, el trabajo sigue siendo el trabajo remunerado y lo equiparan, lo consideran como único trabajo. En la perspectiva de género del concepto de trabajo, ya llevamos años diciendo que trabajo es un concepto ambiguo, ambivalente, que se compone al menos de dos dimensiones, el trabajo remunerado y el no remunerado. Bueno, dicho esto, en nuestro instituto, el Instituto de Estadística sigue manteniendo esa idea, entonces cuando dice razón para no trabajar, razón por la que la gente que está cuidando a personas dice que no tiene empleo o trabaja a tiempo parcial. Bueno, por las principales razones que dicen por las cuales no tienen un empleo o trabajan a tiempo parcial es porque los servicios de cuidado son muy caros. Esta es la principal razón. Y la segunda razón es porque no existen o faltan servicios de cuidados para las personas dependientes. Los datos los tenemos, luego alguien tendrá que tomar nota de lo que ocurre aquí y de facilitar esa situación para que la gente no tenga que dejar su empleo porque sabemos muy bien todas y todos las consecuencias de la carencia de empleo. Voy a detenerme solamente, bueno, brevemente porque no tengo mucho tiempo. Las excedencias que se cogen para cuidado de personas, en este caso, para cuidado de personas mayores. Vemos lo que está ocurriendo aquí y las diferencias entre hombres y mujeres a pesar de lo que la ley dice. La ley dice que las medidas de conciliación son para todas y todos. Y, sin embargo, en la práctica tenemos esta situación. Son muy pocos los hombres que cogen excedencias para cuidado de personas mayores. Como veréis, me centro más en el cuidado de personas mayores porque creo que es desde mi punto de vista o donde yo he preferido poner más atención. Porque tanto la Unión Europea como muchos estudios, como muchas plataformas, como muchos programas se centran en el aspecto del cuidado de niños que es importante y a la Unión Europea le preocupa mucho lo de la fecundidad, a nosotros también, a todo el mundo nos preocupa, pero creo que la urgencia ahora es, desde mi punto de vista, discutible que hay que poner el foco en el cuidado de las personas mayores y ser, desde luego, con perspectivas de futuro. Cuando hicimos un estudio sobre los permisos parentales, reducciones de jornada y excedencia en el Estado español, hemos visto que la mayor parte de las personas, aún pudiendo solicitar un permiso, no lo solicitaba y estas son las razones. No me voy a detener porque lo tienen ustedes en la ponencia, pero hay razones de tipo de la situación del mercado de trabajo que yo creo que es un aspecto que es fundamental, que cuando hablamos de medidas de conciliación no estamos hablando en abstracto, estamos hablando de un mercado de trabajo mayoritariamente precario. Precario, como ha dicho Teresa Tor ya en muchos de sus escritos, es sinónimo de trabajo femenino y, por lo tanto, estamos hablando de unas características determinadas del mercado de trabajo y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, características que tienen que ver con el mercado de trabajo, características que tienen que ver con la cultura general y características que tienen que ver con el contexto familiar. Retos en este campo, pues adaptar las demandas, adaptar las medidas a las demandas de cuidados, no solo de los menores sino también de las personas mayores, fomentar los usos de medidas entre trabajadores y digo en masculino y romper con el círculo vicioso de la segregación laboral. Este es el círculo, este medio huevo frito es el círculo vicioso. Es decir, si tomamos medidas, leyes incluidas, de dependencia, la que sea, sin tener en cuenta cuál es el contexto. Es decir, que no tenemos el punto de partida que es el modelo familiarista, la dedicación elevada de las mujeres al trabajo no remunerado, etcétera, esta alta dedicación al trabajo doméstico nos está llevando a una situación de segregación y de precariedad en el mercado de trabajo y a su vez esa situación de precariedad nos está llevando a esta otra situación de mayor dedicación. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los permisos familiares? Pues estamos aquí, con los permisos. Dicen, ¿quién coge el permiso? Bueno, pues ¿quién gana menos en la pareja? ¿Quién gana menos? La mujer gana menos, no se promociona, entonces es la que va a coger el permiso. Como coge el permiso está más tiempo en su casa, se dedica más al cuidado y, en fin, y eso la incapacita o la limita para su participación en el mercado de trabajo. Bien, voy a hablar un poquito sobre el modelo, el modelo que Betío y otras autoras han denominado con inmigrante en casa. El modelo, la estrategia de cuidado con trabajo remunerado. con contratación de mano de obra remunerada, mayoritariamente inmigrante. No es casualidad que volvamos a ver aquí a los países mediterráneos, España e Italia a la cabeza. Italia con una cifra en cifras absolutas más alta, pero en cifras relativas más baja porque tiene más población y, por lo tanto, si vemos cuál es el dato de proporción de trabajadoras domésticas remuneradas en los hogares en relación con el número de ocupados, en cualquier, por ejemplo, los datos que yo he manejado del Estado español, veremos que España está, o el Estado español está a la cabeza, a la cabeza de la proporción de trabajadoras domésticas remuneradas, mayoritariamente inmigrantes. Estrategia de las clases medias para poder atender a una demanda como la que existe en nuestros hogares. Las tendencias son variadas. España estaba, o el Estado español estaba a la cabeza, ahora está Italia, Francia ha caído, entre otras cosas, creo yo, por lo que voy siguiendo, porque con la crisis también los incentivos fiscales que se daban a las empresas están desapareciendo y, por lo tanto, esto varía muy en función de cuáles son las ayudas y las aportaciones estatales. Bien, retos, sostenibilidad, desde el punto de la vista de la sostenibilidad, este modelo no es sostenible desde un criterio ético de igualdad económica y de igualdad de género. ¿Por qué? Porque se sustenta en las desigualdades, desigualdades económicas, desigualdades entre países y desigualdades de género y, de esta manera, este modelo lo que hace es reproducir el cuidado como un asunto femenino, porque mayoritariamente se ocupa a las mujeres sin cuestionarse que tendría que haber un mayor reparto entre los miembros de la familia. Para concluir con los retos, para que no me dedicarle mucho tiempo, hay retos. He apuntado el Sistema Nacional y Tengrado de Cuidados de Uruguay, me hace un modelo a considerar, han conseguido que haya una ley que se llama Ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, donde no solo tienen en cuenta a las personas que hay que cuidar, sino también a las cuidadoras y lo han plasmado en una ley nacional, estatal de Uruguay. Políticas públicas y de tiempos, laborales, tiempos fiscales, a nivel individual, laboral y social. y me voy a detener más en este último aspecto que tiene que ver ya con los retos. Los retos que se plantean a los poderes públicos para abordar un sistema sostenible. Me voy a basar en el modelo de Carol Thomas que plantea estas distintas dimensiones del cuidado. Las dimensiones del cuidado a considerar serían las siguientes. Por un lado, la identidad de la persona cuidadora. La persona cuidadora puede ser un miembro de la familia, pero puede ser una persona con trabajo remunerado, pero puede ser una persona voluntaria, pero puede ser una persona con un empleo formal en una institución. Todo ello va dibujando un contexto diferenciado que hay que tener en cuenta. No vale decir tengo en cuenta a la persona cuidadora, sí, pero ¿de qué manera? Todos esos ejes empiezan a aflorar en la medida que nos fijamos únicamente en esta en esta dimensión. Segunda dimensión, la identidad de la persona cuidada. No es lo mismo cuidar a menores que cuidar a mayores. No es lo mismo cuidar a mayores dependientes que cuidar temporalmente a una persona que se ha incapacitado por un determinado asunto. En fin, es muy distinto. Hay que tener en cuenta cuál es la relación entre la persona cuidadora y la receptora de cuidados. No es lo mismo que sea tu madre, que sea tu hijo, que sea una relación con una persona contratada que vive en el hogar. No es lo mismo tener la relación de cuidador, cuidadora, viceversa, o digo, masculino, femenino, viendo cuál es el contexto en el que ese cuidado tiene lugar, familiar, institucional, etcétera. La naturaleza del trabajo que estamos hablando. Los textos ya, los análisis sobre cuidados ya han puesto el énfasis en que hay una parte material en el cuidado, trabajo doméstico, pero hay una parte afectiva y los dos componentes son propios de esta actividad. Ya hay bastante debate o ha habido en relación con la consideración de los cuidados como un trabajo. Para algunas personas para quienes estamos ahí trabajando en esta línea y hemos visto y sobre todo por lo que he comentado antes que no hay un corte entre el trabajo doméstico y de cuidados, entendemos que esto forma parte de un trabajo pero que tiene componentes muy diferenciados. Por otro lado, es muy distinto el ámbito social si se trata del contexto familiar o es un centro de día o es una residencia, etcétera, que eso también nos traza otras líneas de intersección a la hora de considerar el cuidado. La relación económica, si es un trabajo remunerado o es no remunerado. Y por último, el contexto institucional. No es lo mismo el cuidado en un contexto en un país de Europa que aquí con este modelo familiarista que tenemos y además con unas pautas implícitas o explícitas que nos dicen qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que las personas cuidadas desean, etcétera, etcétera. Y una cultura, una cultura que se manifiesta en los valores, en las costumbres, en las prácticas que realizamos cotidianamente. Bien, el reto, después de dicho todo esto, está en articular todas estas cosas, en articular todos estos aspectos. Entonces, es difícil, está por delante, pero yo creo que ya tenemos como suficientes o bastantes algunos elementos más de los que teníamos hace unos años, ¿verdad, Charo?, para poder ir fraguando ese modelo que consideramos que tiene que ser integral por un lado y sostenible por otro, desde criterios, obviamente, de justicia social y de igualdad de género. Muchas gracias, Esquerri Casco. ¿Me quedo aquí? Sí, las gracias, Cristina. Nos quedamos no demasiado tiempo porque vamos agotándolo, pero sí que han llegado a algunas cuestiones que me gustaría, Cristina, que pudiésemos conversar sobre ellas. ¿Aquí, ¿por qué? Sí, perfecto. Ha generado movimiento, vamos a llamarle, ha generado movimiento algunas de las afirmaciones que has hecho porque vienen a incidir además en otras consideraciones que también a lo largo de estos días han surgido, ¿verdad? Cuando has hablado de la crisis de los cuidados, hablando de ese desajuste y después también de una crisis o de una debilidad del modelo de bienestar que tenemos en este momento, había una persona que dice que nuevamente vuelve a, en euskera diríamos Zornaturikos a Uriampiku, o sea, que pica donde ya estaba todavía la herida abierta, ¿no?, de alguna manera. Lleve sobre mojado. Lleve sobre mojado también, así es, así es. Y pedían un poco de conversación sobre esta cuestión, sobre cómo la crisis está afectando o puede llegar a afectar todavía más en incidir en las desigualdades y deshacer o contribuir a que se deshaga el camino de avances que haya podido hacerse anteriormente, que era otro de los riesgos que también se alertaba ayer. A ver, pues, por una parte, el tema de la crisis económica, porque el concepto de crisis, claro, tiene muchas derivaciones, pero bueno, ¿cómo está afectando la crisis económica al asunto que estamos tratando? Pues, por un lado, está afectando en la medida que el poder adquisitivo de las familias ha disminuido, entonces, eso obliga a que se realice más trabajo no remunerado, más trabajo doméstico y como todo el mundo ha oído hablar, también se dan los casos esos en que las familias que no disponen de recursos se ven obligadas en muchos casos a, pues, se dice o se ha dicho también y es cierto, lo podemos confirmar a pie de calle porque no tenemos datos estadísticos, que en algunos hogares prescinden de las residencias porque el coste es muy elevado y esa pensión de la que dispone los abuelos y las abuelas, pues, es el único ingreso del que disponen muchas familias. Entonces, eso es una situación ya de por sí bastante grave que está afectando a ese proceso que podría ser el de la desfamilización del que yo he hablado, o sea, que por un lado estaría ese componente de que a mayor debilidad o mayor situación de crisis eso perjudica de manera negativa al trabajo de las mujeres en general y a este tema en particular. Esa sería una parte, pero no querría dejar de decir una segunda que podríamos ver en positivo. A mí me gusta decir, como hay alguna compañera que lo señala, que las crisis son también un momento constituyente. La parte, podríamos decir, positiva de las crisis, porque si no, pues como que se nos cierra el paso y todos son obstáculos. Son momentos constituyentes. Entonces, es el momento también de plantearse cosas. Es decir, bueno, pues igual lo que se ha hecho hasta ahora y en este campo no ha estado suficientemente asentado o podríamos darle una vuelta. Bueno, pues a esas vueltas he tratado de contribuir yo con mi ponencia diciendo, bueno, pues tendremos que pensar algunas cosas que nos favorezcan, que nos mejoren esta situación. O sea, que yo le daría a este momento de crisis que estamos viviendo pues esas dos visiones para no dejarlo solo en ese momento de falta de salidas. Desde el confort a veces es difícil ser un poco exigente o autocrítico incluso con lo que se ha realizado y desde el disconfort sin embargo parece que no queda otro remedio para hacer un poco de la necesidad virtud. Ha habido un punto en el que lo has citado y me gustaría que también porque nos preguntan sobre el modelo de respuesta que se puede dar a todas estas cuestiones este congreso se enmarca en una propuesta que hace la Diputación Foral de Guipuzcoa para pensar el futuro del territorio y parte además de una idea de una ambición que es en Guipuzcoa un territorio libre de desigualdades para esto en diferentes ámbitos hay que trabajar y uno de los ámbitos en concreto en los que se plantea trabajar es este con un modelo como hemos dicho muchas veces modo laboratorio para el propio territorio experimentar y aprendizaje compartido ¿cuál es en tu opinión la manera de articular esta relación público-privada la sociedad con las instituciones públicas con las propias empresas? Estamos hablando de una cuestión que está en el fondo de la organización social tal vez en el fondo de nuestra cultura como has señalado y atacar una cuestión de esta naturaleza no parece que sea trabajo de una parte sino de un conjunto ¿cuál podría ser el modelo de liderazgo compartido sociedad instituciones públicas agentes privados que podría aplicarse? Hombre mi opinión en mi opinión es que bueno son los poderes públicos es la diputación en este caso quien puede liderar quien debe creo yo liderar este camino en la medida que tiene la capacidad de hacer de árbitro si se permite la expresión de los compromisos de todos los agentes sociales que hemos hablado yo creo que son estos poderes públicos que tienen la capacidad de reunir a las empresas de marcar pautas de congregar a las asociaciones de mujeres feministas que participan en el territorio que tienen una visión ya asentada durante mucho tiempo que hay propuestas ya realizadas en este ámbito de recoger la opinión y el sentir de los hogares de las familias de las mujeres que están ahí del sector bueno sector voluntario también diferenciado de lo que son las asociaciones de mujeres por lo tanto yo creo que el verdadero reto y la pauta viene dada por esa articulación trabajosa compleja sin duda pero que yo creo que merece la pena porque sabemos lo que se ha hecho sabemos dónde están los errores sabemos qué cosas están funcionando más qué cosas están funcionando menos sabemos por ejemplo que los incentivos económicos no cambian las pautas ayudan en un momento dado vienen muy bien la gente se queda muy contenta porque le dan una ayuda pero son medidas más de fondo los que hacen cambiar las pautas culturales los modelos establecidos tan asentados durante largo tiempo cada generación tiene que enfrentarse a sus propios retos las anteriores fueron solucionando la medida en la que pudieron los suyos y no cabe la menor duda de que este es uno de los grandes retos de esta generación Cristina muchísimas gracias muchas gracias por acompañarnos muchas gracias 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 gracias